Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos. Iba a decir un domingo más, pero no. Hoy no es domingo, hoy es viernes 27 de enero y publico este vídeo, en vez de domingo, de viernes, porque el domingo igual publico vídeo en Big Spain. No es seguro, pero para no pisar un vídeo con otro, he decidido publicar Knife Spain de viernes y domingo Big Spain. Ok, hace 7 meses, 7-8 meses aproximadamente, que publiqué el último vídeo sobre mi EDC. Esta temática os gusta muchísimo, esos vídeos lo petan muchísimo y desde entonces, en estos 7-8 meses, me habéis dicho, oye Marcos, queremos saber si sigues llevando tu EDC, si sigues llevando las riñoneras Helicontex que tan bien nos vendiste y que tan bien nos dijiste que te gustaban. Pues mira, hasta hace prácticamente un mes he seguido llevando esas riñoneras, me encantan, tengo dos, tengo la versión pequeña, que es la que os enseñé en ese vídeo que os voy a poner por ahí, y una versión más grande para, digamos, cuando queremos portar algo más. Pero sí es verdad que en invierno, digamos que llevamos chaquetas, obviamente llevamos chaquetas, prendas de ropa más holgadas y el hecho de llevar una riñonera o un bolso grande encima, hace que abultemos más. Y al llevar esas prendas tan holgadas, también tenemos bolsos más grandes, por lo que desde hace aproximadamente un mes he sustituido la riñonera por un pouch. Posiblemente, posiblemente el mejor pouch que os podéis comprar actualmente a día de hoy, sin ninguna duda. Lo tengo súper, súper claro y por eso hoy vengo a hablaros de este pouch de la marca australiana Alpaca y de lo que tengo dentro y que actualmente llevo a día de hoy. Pero como siempre, antes, tengo que recordaros al colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Ahora sí, este es mi EDC invierno 2023. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con este EDC 2023, comenzando, como no, por el pouch, donde llevo metido todas mis herramientas o todos mis utensilios que porto día a día. El pouch que hoy os traigo es un pouch que lo tengo desde hace aproximadamente unos 25 días, es un pouch que me ha enamorado y que, como no, quiero compartir con todos vosotros. Antes os lo decía, es de la marca australiana Alpaca y el modelo es Half Pouch Hook & Loop. Lo tenéis en tres o cuatro colores diferentes y también existe una versión que no lleva velcro, que no lleva velcro para parche o hueco para parches, ¿vale? A mí me ha gustado mucho más este porque, de esta manera, podemos personalizarlo. He de deciros que este pouch me lo recomendó al 100% el amigo e instagramer influyente Stones EDC. Y es que cada vez que él sube una fotografía, la gente se mata por conseguir los productos que enseña. Es todo un referente en el mundo de Instagram en cuanto a EDC y me dijo, Marcos, si quieres un pouch potente para tu día a día, píllate uno, el que sea, de la marca Alpaca. Y eso, pues fue lo que hice, ¿no? He de deciros también, para todos los creadores de contenido que me estéis viendo, es que Alpaca tiene una opción dentro de su página web en la que puede o podéis colaborar con ellos. En mi caso no ha sido así, en mi caso yo este pouch lo he comprado, ¿vale? Así que no me voy a detener mucho en hablar de especificaciones ni nada, que lo haga quien haya hecho una colaboración con ellos, yo no. Pero me ha gustado tantísimo que he decidido hacer este vídeo y también, como no, para mostraros pues el contenido, lo que llevo en cuanto a EDC. Así que repito, los creadores de contenido que estéis viéndome, hay un apartado, repito, hay un apartado en la página web de ellos, donde cumpliendo unos requisitos podéis trabajar con ellos y os enviarían productos gratis. En principio no piden muchos requisitos, vuelvo a repetir, esto no es una colaboración con ellos, pero me ha gustado tantísimo el pouch que tenía que compartirlo con todos vosotros porque me parece de una excelente calidad. En la parte de fuera, como estáis viendo, tengo tres parches que son los parches que casi siempre llevo. Este, bueno, casi siempre, sí, es verdad que los podemos rotar, pero actualmente desde hace como 10 días son los parches que siempre llevo. Este que me volvió absolutamente loco, que es el que pone Knife Addit, ¿vale? Me vuelve loco. Este pequeñito, se llevan muchísimo estos parches pequeñitos ahora, ¿vale? Es de la marca Mukama, que es una tienda que vende también este tipo de productos. Y luego, mi parche posiblemente por excelencia, que es el de Made the EDC Be With You, ¿vale? Sabéis que soy un fan acérrimo de Star Wars y esto hace mención a, pues, que la fuerza te acompañe la típica frase de Star Wars. Voy a quitar los parches, ¿vale? Para que veáis un poquito más, porque es verdad que con los parches abulta un poquito más este pouch. Voy a quitar los parches para daros las medidas completas. Pero quería que veiséis el pouch, ¿cómo lo llevo actualmente? O sea, lo he sacado de un cajón, que es de donde lo cojo a diario cada vez que salgo de casa, y lo he puesto aquí para analizarlo y enseñároslo a todos vosotros. Lo primero que quiero deciros es que está fabricado en un material que creo que se utiliza incluso para hacer velas para los barcos. Es una especie como de cordura, un material impermeable, resistente al desgarro y también a la abrasión. Tiene un volumen de 0,3 litros y un peso, en vacío, por supuesto, de aproximadamente unos 60 gramos solamente, ¿vale? Las medidas que tiene serían de 12 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho por 2,9 centímetros de grosor. Repito, es una pasada porque pocas veces he visto pouch tan, tan pequeños. Daros cuenta, vuelvo a repetir, solamente 12 centímetros de largo. Es muy, muy, muy poco. Si tiene las medidas, o sea, si os va bien en cuanto a medidas y tiene las medidas que necesitéis, ¿para qué queréis más? ¿Para qué queréis que el pouch sea más grande? ¿Para cargar qué? Si al final esto es lo que cargamos a diario. Así que al final aquí lo que llevo es justo, justo lo que ahora mismo en invierno necesito para salidas de 2, 3 horas o incluso para salidas de 1 hora, ¿vale? Aquí lo que no vais a ver es mi navaja de DC, porque aunque mucha gente la mete dentro del pouch, yo la llevo siempre fuera, siempre la llevo fuera porque me gusta llevarla en el pantalón. Y la que estoy portando últimamente es la última o la penúltima que os enseñé en uno de mis vídeos. Y es esta Boker Canoe que me enamoró y sigo enamorada de ella. Fabricada en S35V, cachas en titanio, o sea, realmente increíble. Cogería aquí dentro perfectamente, perfectamente porque el pouch tiene una longitud de 12 centímetros y coge navajas aproximadamente de hasta unos 11, más o menos. Así que cogería perfectamente, pero yo soy de los old school, los que llevan la navaja en el bolsillo. Aunque repito, perfectamente podríamos meterla aquí dentro. Repito, actualmente llevo esta Canoe de la marca Boker. Por supuesto, sigo llevando mi Bugout en fibra de carbono. Dicho esto, chicos, ahora sí vamos a comenzar a ver el pouch y todo lo que tengo dentro. Comenzando por el bolsillo exterior que lleva, ¿vale? Que es verdad que veréis muchas fotos... Os voy a dejar el enlace a la página web oficial de Alpaca. Por cierto, luego os diré un código de descuento para si queréis comprar en Alpaca, que no es mío. Vuelvo a repetir, yo no hago una colaboración con Alpaca, pero para todos los seguidores y para toda la gente que quiera comprarse un pouch como este, o cualquier pouch de la marca Alpaca, o cualquier producto, os dejaré un código de descuento al final del vídeo, que repito, no es mío. Aquí nos habremos visto infinidad de veces fotos con monedas. Yo es verdad que llevo una moneda conmigo porque soy muy, muy friki de Star Wars, pero aquí no la llevo. Aquí lo que llevo, fijaros el detalle de que el pouch entero es de color negro, pero el bolsillo es de color naranja. Aquí lo que llevo siempre conmigo son mis tarjetas de crédito. Llevo el carnet de conducir, no, una tarjeta de crédito, el DNI, y llevo también el carnet de la seguridad social. Con esas tres me vale porque el carnet de conducir lo puedo llevar en una app. Y luego también lo que llevo aquí es dinero. Lo que he hecho es coger otras tres tarjetas para que no salgan mis datos por ahí, para que veáis que entran perfectamente y que se pueden portar en este bolsillo. O sea que aparte de pouch para llevar nuestro EDC, también lo podemos usar para llevar nuestras tarjetas y también, como no, nuestro dinero. Y eso me ha gustado mucho porque dentro de simplemente este pouch, pues podemos meterle un montón de cosas. Ahora sí, chicos, ha llegado el momento de saber qué es lo que porto actualmente en este enero 2023. Mi EDC de invierno, de invierno, así lo he llamado. Y la verdad es que no llevo muchas cosas. En el caso de que tuviese que llevar más cosas, voy a darle un poquito más de luz aquí, en el caso de que tuviese que llevar más cosas, pues no tendría ningún problema en intentar meterlas o en volver a coger una riñonera Helicontex, pero, repito, hace como 20 días que yo con esto me arreglo, que yo con esto me apaño. En la parte izquierda del pouch, voy a acercaros un poquito más, en la parte izquierda del, ¿veis la marca? Alpaca. En la parte izquierda del pouch podemos ver cómo llevo una Victorinox, ¿vale? Y también llevo una linterna, una linternita muy chula de la marca Fenix, que muchos de vosotros no conoceréis y que a mí me ha gustado por lo compacta y pequeña que es. Es verdad que las hay más pequeñitas, pero yo quería algo finito, rollo boli, para meter aquí y la verdad es que la tengo como hace 10 días más o menos, ya la he usado. Al final este pouch es para algo, ¿cómo va a decir? Si queremos tener algo básico y con esta linternita a mí me viene genial. Así que en la parte izquierda yo llevo una Victorinox, en este caso esta Victorinox, que yo mismo tuneé, podemos decir, es con las herramientas en color negro y también las pinzas y el palillo, las herramientas de cancha y con las cachas en color rojo, ¿vale? Llamarla X, o sea Onyx, llamarla como queráis. La llevo aquí siempre, esta no es de colección, la monté para usar y la verdad es que ya la he usado varias veces y me va genial. ¿Por qué llevando Marcos una navajita en el bolsillo también llevas una multierramienta? Bueno, por si en algún momento dado necesito, pues, usarla y da igual. Es que no pesa mucho tampoco y lo llevo en el bolsillo y me da igual. Es más, vamos a ponerlo por aquí. Si nos queremos, no quiero que me malinterpretéis, pero si nos queremos flipar mucho, incluso en este bolsillo de aquí cogería sin ningún problema una Leatherman Curl, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Yo creo que no la necesito en mi día a día, al menos en el momento en el que estoy, pero sin ningún problema cogería aquí una Leatherman Curl metida por aquí. Fijaros, que os lo voy a enseñar a ver si vais a pensar que es mentira. Fijaros que cogería perfectamente. Ya os digo, cogerían productos o navajas o linternas hasta unos 11 centímetros, 11 centímetros y medio de longitud. Dicho esto, aquí podríamos meter, pues, un montón de cosas más. O sea, por supuesto, cogería una Bookout, por si queréis llevar la navaja dentro de lo que sería el pouch y no fuera. Y en esta parte de aquí tengo una linternita que ya os digo que pocos conoceréis, que es de la marca Fenix. Es el modelo LD02. Es un modelo que tiene, es, ojo, os digo, a ver si puedo apagar la lucecita por aquí. Es luz amarilla, pero yo para la que la quiero me vale. Luz amarilla, 70 lumens, tres posiciones diferentes o tres intensidades. Y una de ellas, ojo, porque voy a intentar enseñároslo, porque tiene... Ahí está, que es verdad que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no necesitamos este tipo de luz ultravioleta, pero otras veces sí. Así que, no sé, esta me gustó mucho, ya os digo, sobre todo por tamaño y porque dentro de lo que sería una linterna normal también tenemos luz ultravioleta. LD02 de Fenix, muy finita. Dentro de Fenix no hay otra cosa que sea tan finita y tan compacta. Es verdad, repito, que sí que hay linternas más pequeñas, pero, o más, más, más pequeñas en cuanto a tamaño, pero en cuanto a grosor no, ¿vale? Aquí tengo, pues, dos que a veces también he metido aquí, que es la Fenix E12 y también la Fenix E09R, ¿vale? Pero fijaros qué comparativa, o sea, fijaros la comparación. Entonces, bueno, me gustó mucho esta en la web y para algo rápido, para tener una linternita a mano, a mí me viene perfectamente esta LD02. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por aquí y nos vamos a este lado del pouch, donde tengo, cómo no, un bolígrafo. Me gusta siempre llevar un bolígrafo. Puede ser que en un momento dado lo necesitemos y me gusta llevar un bolígrafo. Y en este caso es un Space Pen que me regaló un amigo y suscriptor y la verdad es que le tengo mucho cariño. Es verdad que no lo uso todo lo que debería usarle, pero me gusta llevarlo siempre conmigo. En el centro, como veis, bueno, no os lo enseñé, aquí tendría dos espacios y aquí tendría tres espacios, ¿veis? Además de este. Aquí tendríamos un mechero, en este caso un clipper de color mate que yo no fumo, pero me gusta también tener un mechero a mano porque en cualquier momento podemos utilizar un mechero y la verdad es que me gusta llevarlo. Además en este color negro mate me gusta bastante y digo, bueno, pues me llevo siempre un mecherito conmigo. Habrá algunos que les gusten los mecheros, pero que les gusten el zipo, así que un zipo puede ir metido dentro de este bolsito que veis aquí, ¿veis? Llevaría una herramienta, dos herramientas, tres herramientas y aquí podría ir sin ninguna duda un zipo. Y ya como última herramienta llevo una Lederman Micra. ¿Por qué llevas una Lederman Micra y además llevas una Victorinox? Bueno, porque aquí tendría unas tijeras aparte de unas cuantas más herramientas que la propia Victorinox no tengo. Pero bueno, también es un poquito por capricho, ya que tengo una Lederman Micra, pues para no dejarla en casa me gusta llevarla conmigo. Y es que siempre digo lo mismo, en Victorinox, para mí Victorinox es para coleccionar, sin embargo, todo lo que no es Victorinox a mí me gusta usarlo. No me gusta tenerlo parado en casa, así que si tengo una Lederman Micra y la puedo llevar y la puedo usar, ¿por qué no voy a meterla dentro de este pouch? Y ya por último, la fricada del día, y es que es verdad que somos muy frikis los DLC, aquí llevaría, porque me sobra hueco, una monedita. Ya os dije, soy muy fan, soy un puto loco de Star Wars y cómo no llevo esta moneda de Dean Yarin, el protagonista del Mandaloriano. Por aquí Star Wars Mandalorian y por aquí el Mandaloriano. Bueno, ya os digo, ¿es necesario llevar la moneda? Pues por supuesto que no, pero ya que las hay, ya que existen y ya que somos súper súper frikis, pues me gusta portarla aquí y llevarla conmigo. La verdad es que, no sé, me gusta bastante. No sé qué opináis del pouch, me gustaría que me dejáis en los comentarios si ya lo conocíais, si no, si os gusta, si sois de pouch, si sois de riñonera, de qué sois vosotros. Y sin ninguna duda, lo mejor de todo esto es que vosotros sois los que debéis de personalizar vuestro EDC en función a vuestros gustos y a vuestras necesidades. Ya os digo, estos cinco elementos son los que actualmente llevo yo en mi pouch, pero es verdad que también a veces los combino con, pues por ejemplo, pry bars. Venga, pues estos dos pry bars, uno de Herber y otro de CRKT, lo podemos meter aquí sin ningún problema y podemos llevar nuestro pry bar y dejar, por ejemplo, la micra en casa. ¿Qué más cosas podemos meter? Bueno, pues una mini cham a locks, que la verdad es que están súper súper buscadas. Yo tengo esta negra que me gusta un montón y que también la podemos meter aquí y queda genial. Y así llevaríamos una Victorinox súper súper completa sin tener que llevar quizás dos herramientas y tener en una sola lo que necesitemos. Yo qué sé, es que podemos meter infinidad de navajas en este pouch o en cualquier otro pouch. También os digo, podemos meterlo por aquí y sacar y que vaya introducido, fijaros, y que vaya introducido dentro de lo que sería el pouch o si la pieza es muy grande y lleva clip, podemos ponerlo también por fuera. No sé, este pouch, a mí lo que más me ha gustado de él es sin ninguna duda la resistencia que tiene, la pinta, el diseño, no sé, que en algo tan tan pequeñito podemos meter tantísimas, tantísimas cosas. Fijaros, podemos también meter esta Mini Cobra XS Nipex, que también fue un regalo y me vuelve absolutamente loco. Pero bueno, no quiero meter ya tantas cosas porque luego la gente dice, ¿para qué llevas tantas cosas si luego no las utilizas? Bueno, que cada uno lleve lo que le dé la gana. Yo simplemente os estoy enseñando la cantidad de cosas que podemos llevar y la cantidad de combinaciones que podemos hacer con este pouch o con cualquier otro. A mí me ha gustado muchísimo este pouch, pero muchísimo, y tenía que compartirlo con todos vosotros. Y ya para finalizar, os había prometido algo antes, y es que os voy a dar un código de descuento para que si queréis comprar este half pouch de alpaca, lo podáis hacer de una manera más barata, más económica. Y el código de descuento es el código STONES15OFF. Por ahí os lo estaré dejando, y con ese código de descuento obtendréis un 15% de descuento comprando en la página web oficial de alpaca. Repito, la web es australiana y esto no es una colaboración. Y vuelvo a repetir, que los creadores de contenido que me estáis viendo, si queréis, por cierto, este parche pocas veces lo habéis visto, y las veces que lo habéis visto siempre me habéis preguntado que de dónde lo he sacado. Bueno, nada más, aquí os dejo el parche del amigo STONESEDC, que es el culpable de que yo a día de hoy tenga este pouch en la mano. Y lo que antes os decía, los creadores de contenido que queráis hacer una colaboración con alpaca, escribirles a través de la web, y ellos os dirán cómo, porque creo que los requisitos que ponen no son muchos. Yo he decidido no hacer colaboración porque tengo demasiado lío ya con lo que tengo, y sabéis que soy bastante especial con el tipo de vídeos que hago. Nada más chicos, espero que os haya gustado. Este es mi EDC 2023, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! Y feliz año. Bueno, feliz año, a día 27 de enero todavía se dice. ¡Qué coño, sí, venga! ¡Feliz año! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!